¡Suscríbete! ¡Bijaymas! ¡Suscríbete! No son tan rápidos sin su supervelocidad y sus alas. ¡Oigan! ¿Qué es eso? Parece una nota. ¡Ja! ¿Quién lo dejaría en un tobogán? Romeo, queridos amigos en pijamas, atentamente deseo proponerles una tregua. ¿Una tregua? ¡Eso nunca! ¡Alto! ¿Qué es una tregua? Significa que él ya no quiere ser nuestro enemigo. Suena extraño. Dice que quiere vernos esta noche para conversar. Hay que investigar. ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Ululet! ¡Sí! Craig se convierte en... ¡Gecko! ¡Sí! Connor se convierte en... ¡Gatboy! ¡Héroes en pijamas! Así que, ¿Romeo quiere ser nuestro amigo? Ahora sí ya lo oí todo. ¿Tal vez él cambió? ¡No! No. Apuesto a que tiene un nuevo plan malvado para derrotarnos. ¡Hay que averiguarlo! ¡Al gato móvil! ¡Amo! ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a decirnos hola! ¡Bien! ¡Encontraron mi nota! ¡Estoy ansioso! ¡Amigos en pijamas! ¡Un placer verlos otra vez! ¡No te acerques más, Romeo! Pero, ¿recibieron mi nota sincera? ¿O no? ¡Amigos! ¡Oh, claro que la recibimos! ¿Y cuál es la trampa? ¡No es ninguna trampa! Creo que ya es hora de acabar con esta tonta rivalidad. ¿No sería mejor si todos estuviéramos del mismo lado para variar? El mío, claro está. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Qué bueno que preguntas! Lo llamo el rayo opuesto. Cambia la personalidad de las personas. Por ejemplo, los malos se vuelven buenos. Y los buenos se vuelven malos. ¡Oye! ¿No quieres amistad después de todo? Pues... ¡No! ¡Ahora todos quietos! ¡Cuidado! ¡Ven, gatito, gatito, gatito! ¡No! ¡Catboy! ¡Hololet! ¡Catboy! ¿Se encuentran bien? No hay ningún Catboy aquí. Solo... ¡La Pantera Negra! ¡Y el búho oscuro! Esto es mejor de lo que soñé. ¡Quiero al lagarto! ¡Giko! ¡Rayas de Pantera! ¡Plumas de búho oscuro! ¡Súper escudo de Giko! No escaparás, Giko. ¡Únete a nosotros! ¡Jamás! ¡Súper camuflaje de Giko! Parece que el insecto en pijama desapareció. ¡Descuiden! ¡Volverá! ¡Robot en pijama! ¡Quiero ver a Romeo! ¡Volvió malos a mis mejores amigos! ¿Y ahora qué voy a hacer? Veamos qué tan malos son nuestros nuevos villanos. ¡Búho oscuro! Si dijera que quiero dominar el mundo, ¿tratarías de detenerme? ¡No te ayudaría! ¡Fabuloso! En ese caso, ¡dominemos el mundo! Pero antes, me demostrarán que son verdaderos villanos. ¡Acepto! ¡Yo también ayudaré, amo! ¡Descuida! Con ellos dos de mi lado, tal vez nunca vuelva a necesitarte. ¡Vengan malvados amigos, al museo! ¿Quién está de humor para robar algo? ¡Vamos en mi pantera perversa! ¡Qué maravilloso nombre malvado! ¿Quién sabe? Tal vez hasta logremos sacar a Gekko de su escondite con nuestro grandioso plan del mar. ¡Muajajajaja! ¿Al museo? ¡Robote en pijama! ¡Protege el cuartel mientras se evito que hagan algo malo! ¡Por favor, no entren al museo! ¡Por favor, no entren al museo! ¡Ah, sí, van a entrar al museo! El amo se equivoca. Necesitará al robot otra vez. A él siempre lo vencen los héroes en pijamas. Bien malvados amigos. Al entrar, su prueba será robar el famoso diamante Delta. Pero se los advierto, es imposible. No será problema. ¡Catboy! ¡Ololet! ¿Qué están haciendo? Se supone que son héroes. ¡Ajá! Sabía que vendrías. Pantera Negra. Hú oscuro. ¡Tras él! ¡Plumas de hú oscuro! Yo lo vi primero. Quiero atraparlo. ¡Dolpe de Pantera! ¿Qué están haciendo? No discutan y atrápenlo. ¿Tengo que hacerlo todo yo? ¿Tengo que hacerlo todo yo? Jamás vi a Catboy y a Onolet competir uno contra el otro. Debe ser porque son villanos. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Veamos quién es más veloz! Soy invencible. Yo creo que no, gatito. ¡Oye! ¡Alto! Ya los tengo donde quería. Oye, ¿qué estás haciendo? Vamos, chicos. Soy yo. Somos amigos. ¿Recuerda? ¿Amigos? Más bien super enemigos. No, no. Es lo opuesto. Somos super amigos. Vaya, vaya, vaya. Parece que mi rayo opuesto comienza a disiparse. Tal vez necesitan un refuerzo. ¡Horra por el amo! ¡No! ¡Súper escudos de Gecko! ¿Qué? ¡Amo! Vamos, rayo opuesto. ¡No temas! ¡El Capitán Cerebrito está aquí! ¿Te puedo ayudar? Vaya, gracias Capitán Cerebrito. Pero creo que estamos bien. ¿En serio? Pero la Pantera Negra y el Búho Oscuro siguen sueltos en la ciudad. Esto se vuelve muy extraño. ¡Ahí están! Ok, super amigo. Hay que vencer a esos villanos. Ah, ok. ¿Por qué no? ¡Bantera! ¡Búho Oscuro! ¡Por aquí! Tenemos compañía. ¡Las ellos! Capitán Cerebrito, al rescate. ¡Raya de Pantera Negra! ¡Ok, Rob! ¡Capitán Cerebrito! ¡Ajá! Y el bien triunfa sobre el mal Gracias al Capitán Cerebrito Ok Ay, pero ¿qué pasó? Yo no recuerdo nada Oh, qué bueno que son normales otra vez Les explico luego Por ahora digamos Héroes de pijamas Y el Capitán Cerebrito Se atendió alegría Porque esta noche salvamos el día Yuhu, Robot ¿Qué crees? Ahora todos somos héroes Eso es bueno, supongo Claro que sí, amiga Venceremos al mal mejor que nunca Yo quiero a mi amo de vuelta ¿Romeo? Robot, destruye ese ridículo rayo Si me puede convertir en niño bueno Es muy peligroso Bienvenido, amo Así es Ahora salgamos de aquí para pensar en un nuevo plan para dominar el mundo Hasta luego Capitán Cerebrito Eso no es gracioso Ahora saluden al lagarto del mar Es broma Los héroes en pijamas contra los malos unidos Miren, una nueva exhibición Vamos La amiga roca lunar Uy, vaya Espero que Luna no se dé cuenta Ya es tarde Luna no debe acercarse a esa roca lunar Héroes en pijamas con valentía Durante la noche a salvar el día Una noche en la ciudad Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos Y evitar que arruinen tus días Amaya se convierte en... Ununet ¡Sí! Craig se convierte en... ¡Gecko! ¡Sí! Connor se convierte en... ¡Gatboy! ¡No sé, no se lo pijamas! ¡Ah! Sucede algo extraño, robot en pijama ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Arma, gila! ¡Pronto! ¡Al búho deslizador! ¡Ah! ¡Piza de búho! ¡Ay, no! ¡Armadilan tiene la Mega Roca Lunar! ¿Armadilan la robó? Así parece Y el Ninja Nocturno lo tiene acorralado ¡Armadilan! ¿Qué estás haciendo? Estoy ayudando. ¿Qué parece? Parece que robaste la Mega Roca Lunar. ¡Sí! ¡Armadilan entró al museo y la robó! ¡Yo lo vi todo! ¿Qué? ¡No! ¡Eso no es cierto! ¿Entonces tú la robaste? Técnicamente, yo creo que sí, pero no por algo malo. Estaba protegiéndola. ¿Protegiéndola? ¿Renunciaste a ser bueno? ¡No! ¡Soy un héroe! ¡Como ustedes! ¡Excepto que los héroes no roban cosas! ¡No fue así! ¡En serio! El Ninja Nocturno y Luna trabajan juntos y realmente quieren esta roca. Así que pensé en tomarla. No lo sé. Aquí hay algo raro. Miren, si no pueden creerme, tómenla. Me temo que no. La Mega Roca Lunar es mía. Mía, 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 mía. Esperen a ver lo que hago con ella. Es Luna. Se los dije. Tenemos que detenerla. Un golpe de trueno nos ayudará. ¿Cómo? ¿Golpe de trueno? ¡Ninjalinos! ¡Corran! ¡Golpe! ¡No, Armadilan! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! Super. Todos los malos huyeron. Traté de decírselos. Ellos trabajan juntos, pero no. Nunca me creen como siempre. Ok, Armadilan. Si nos apresuramos, los atraparemos. El búho deslizador no funciona. Esto fue un accidente. Solo trataba de liberarme. ¿Y por qué robaste la Roca Lunar para empezar? ¡No! ¡Lo hice! ¿Por qué no pueden creerme? Es inútil. Me voy de aquí. Armadilan, espera. Chicos. Luna se está escapando. No puede quedarse con la Roca. Iremos por Armadilan después. Vamos. ¿Quieres que te lleve? ¡Sí! ¡Sujétate! ¡Super velocidad! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Los héroes en pijamas! Dije... ¡Oh, no! ¡Los héroes en pijamas! Ah, esa es la señal. Puede que esta vez digan, amo. Claro que lo haré. Es mi plan. Solo espero que Luna y el Ninja Nocturno no lo arruinen. ¡Oye! ¡Oh, oh! ¡Te escuché! ¿Listos? Porque los héroes en pijamas vendrán... ...a nuestra trampa para poder jugar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! Supercargaré todo con la Mega Roca Lunar. ¡Sí! A ti te toca el apestador y a ti el aplastatrón. Y para ti, Ninja Nocturno, mi rayo lento. Cuidado, es sensible. Catboy no sabrá lo que pasó. Ok, Ninjalinos, síganme. Upsi, ¿yo hice eso? Robot, llévalo adentro mientras se dispersa el rayo. ¡Sí, amo! Luego, iremos tras Gecko. ¿Romeo está con ellos? Sabía que tramaban algo. Es mi oportunidad de demostrarles que soy un héroe bueno. Al estilo Armadilla. Atrápame si puedes, plumas. ¡Sí! Probemos el apestador de Romeo. A un Lulet no va a gustarle. ¡Fuego! La próxima vez apunta donde debe ser. ¿Ah? Catboy, Gecko, cuidado. ¡Fuego, cuidado! Oye, ¿dónde está un Lulet? Mancha pegajosas. ¡Fujete! ¡Fuego! ¡Fuego, cuidado! Resiste, Gecko. ¡Te salvaré! ¡No! Y justo en el blanco. Observen esto. ¡No! ¡Oye! ¡No hagas eso! ¡Es mi turno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ven, vencí a los insectos en pijamas! Dirás, vencimos a los insectos en pijamas. Mírenlos. Son indefensos. ¡Nada me detendrá! ¡Nos! Bien. Por fin recuperaré mi cristal e iré a la luna. Yo desbloquearé el poder de la montaña misteriosa. Y yo tomaré su cuartel. Reprogramaré al robot en pijama y dominaré el mundo. Espera, que salga de aquí. Así es. Nunca lo aprendemos. Creo que nadie puede ayudarte ahora, niño lagarto. Yo no estaría tan seguro de eso. ¿Arma Dylan? Yo lo distraeré. Escucha, Luna. Dame una burbuja lunar. Ninja Nocturno, prepara la máquina de hielo. Vaya, pero sí es mi viejo amigo Armadilan. Justo les estaba diciendo que te necesitamos en nuestro equipo. Ni lo sueñes. No soy un villano. Oh, pero robaste la mega roca lunar del museo. La única razón por la que la robé fue para evitar que cayera en las manos de Luna. Pero gracias a ti, la usamos para vencer a los héroes en pijamas. Bien, puedes unirte. O sigues tú. Sí, yo creo que no. Bueno, rodaste. Ahora, Luna, hazlo. ¡Ajá! ¡Wow! ¡Ups! Y para estar seguro... ¡Ahora dominar el mundo! ¡Ah! 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 ¡Infira a un... ¡Oh, no! Mejor me voy. ¿Aún creen que soy un villano? Yo libero a Gekko. Tú, salva a Catboy. ¡Enseguida! Ok, aquí está la reversa. ¡Resiste, Catboy! ¡Súper velocidad! ¡Sí! Te sacaré de ahí, superamigo. ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Cada villano, corra por su vida! Gracias, Armadilan. Lamentamos haber creído que robaste la Roca Lunar. Sé que debió verse mal, pero solo trataba de ayudar. En serio. Bueno, fuiste un héroe cuando hizo falta. ¡Héroes en pijama, salten de alegría! ¡Porque Armadilan salvó el día! Ahora, si me disculpan, debo rodar. ¿Encienden? ¡Hi- references! ¡No más, salten de alegría! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Me pierwsukan salón! ¡Sí!